Y el precandidato a la presidencia por el Partido Liberal, Humberto de la Calle, visitó Bucaramanga y quiso mostrar su postura ante situaciones difíciles que se viven en el Oriente Colombiano. Lista la contienda electoral en el país y diferentes precandidatos preparan las campañas para dar a conocer a los colombianos las bases de su propuesta presidencial. Es así como en esta oportunidad en su visita a Bucaramanga, Humberto de la Calle, quien aspira a ser líder del Ejecutivo, sabe que su cercanía con el proceso de paz como jefe negociador en La Habana, ha generado críticas por la oposición, quienes señalan que de quedar como presidente, Colombia se convertiría en la próxima Venezuela. Ante esto, De la Calle respondió. Son sencillamente falsedades, miedos, miedos para fomentar el odio, la venganza y entonces obtener por ese camino un triunfo electoral. Nadie está pensando en ir a Venezuela y al contrario, lo que en el acuerdo se dice es una reafirmación de la propiedad privada y del Estado de Derecho. Luego, francamente, esa es simplemente una leyenda que han puesto a circular. Los hechos violentos registrados en zona de frontera con Venezuela, zonas rurales del departamento de Norte de Santander también son bien conocidos por el precandidato del Partido Liberal. Venezuela le abrió la puerta a los colombianos en un momento y ahora está ocurriendo lo contrario y tenemos que obrar con generosidad y solidaridad. Frente a estas bandas criminales, lo que hay que hacer es enfrentarlas. En efecto, a veces ha ocurrido que en algunos sitios se mueve la guerrilla y entonces aparecen estas bandas muy ligadas al narcotráfico. Lo que se viene haciendo y me parece que hay que incrementarlo es, aquí hay que enfrentar esas bandas. También dio a conocer su postura sobre la explotación minera en la provincia de Soto Norte. Totalmente solidario con la marcha, con la protección de Santurbán y en general, en una visión más amplia de carácter nacional, yo creo que tenemos que afrontar una discusión muy seria, particularmente en torno a la minería de metales, que realmente es muy peligrosa. De la Calle celebró el anuncio de la Corte donde se blinda el proceso de paz por los próximos 12 años. Lo que ha dicho la Corte es algo elemental, que hay que respetar la palabra empeñada. El Estado colombiano firmó un acuerdo que fue refrendado en medio de discusiones, lo que sabemos, pero hay un compromiso del Estado. Una guerrilla se desarma y luego no podemos volver trizas lo acordado. La Corte se ha basado en un elemento más bien como de carácter moral y no solo jurídico. En su visita a Bucaramanga de la calle cumplió una apretada agenda y manifestó que no viene a dar discursos, sino viene a escuchar a los ciudadanos.